Nuestro país recuerda hoy el histórico legado de peruanos que enterraron la vida con honor y valor, que ofrecieron una cuota de sacrificio propia de sus grandes personales. Sirve este bicentenario para rendir homenaje a mil hombres y mujeres que no dudaron de enfrentar a las fuerzas extranjeras que empuñaban armas de mayor calibre, que superaban en números, pero no guardaban en sus corazones aquel ardiente amor por el Perú, que sí tenemos los peruanos de bien. Manuel Pérez de Tudela redactó, pensando en la patria, el acta de independencia que fue firmada el 15 de julio de 1921, que en la letra dice que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú, dominación española y que cualquier otra extranjera. Era aproximadamente las 10.20 de la mañana del 28 de julio. Los partidos hasta guardaban expectantes, mientras el candidato José de San Martín marcaba el paso más importante en nuestra historia, aquella purgama que nos dio la libertad del yugo español. 200 años después, aquella jornada histórica, tenemos la misión como peruanos, de seguir enfrentando cualquier barrera que pretenda quitarnos la libertad democrática de elegir y ser elegidos, de opinar, de informarnos, de tener salud y educación. La libertad debe ser cuidadosa de nuestra gloriosa patria. Como autoridades representantes tenemos también obligaciones, velar por nuestro Perú, tenga un futuro de grandeza, responder ante nuestros compatriotas por el cumplimiento de nuestros compromisos, y de trabajar de la mano en busca del desarrollo de cada región. Las injusticias nos han demostrado que unidos lo debemos derrotar, no solo a un enemigo uniformado, sino también hoy al enemigo invisible, de coronavirus, el personal de salud, nuestras fuerzas armadas, y la policía nacional, los trabajadores municipales y regionales, y de todos aquellos que nos han puesto en la primera línea de batalla, contra la promedad que estamos siguiendo, la huella histórica de los personajes que hicieron hacer frente a la adversidad, con tal de salir adelante. Hemos decidido honrar con nuestro trabajo los pasos marcados por héroes y heroínas, muchos de ellos incluso, que pese a su valiosa labor, han quedado en anonimato. Los peruanos tenemos una historia que defender, un legado de patriotas para inspirarnos a actuar una sagrada bandera roja y blanca, un hino nacional, que nos recuerda que somos libres y debemos ser, lo siempre. Peruanos y peruanas, hagamos un compromiso por nuestra patria, el de salir adelante, pese a las dificultades, el de luchar por ser libres e independientes, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defienda. ¡Viva la patria! ¡Viva Dios! ¡Viva la libertad! ¡Viva Dios! ¡Viva la independencia! ¡Viva Dios! Muchas gracias.